Con el barro, iba a llenar. A ver, estamos cavando aquí en la calle Pichis, un pozo a tierra, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar, aproximadamente a un metro, a un metro cuarenta, ¿no? Hemos encontrado el tema de la filtración. Agua, agua en cantidad, ¿no? En esta excavación que estamos haciendo para colocar el pozo a tierra. Agua en cantidad, realmente sorprendente la humedad que está viviendo Casagrande. Esta es una prueba muy palpable de la napa freática aquí en Casagrande. Miren la cantidad de agua que sale a escasos metro y medio aproximadamente, ¿no? Esto es aquí en la parte alta, ¿cómo será en la parte baja? Lamentablemente, es lo que estamos viviendo aquí en Casagrande. Esto sujeto, pues, al tema de no existir los conocidos como drenajes, ¿no? Alrededor de la comunidad casagrandina. Y si nosotros nos podemos apensar, esta humedad está emellando un poco la integridad de la infraestructura domiciliaria. Es por eso que se ha tenido el conocimiento de que hay varias casas que se están rajando sus paredes, ¿no? Y como ustedes pueden ver, el barro que sale, el barro que sale en esta oportunidad es clarísimo. La inmensa humedad que hay aquí en este sitio, ¿no? Está ya drenando el agua, está llenándose el pozo de la filtración que hay aquí en esta localidad, ¿no? Y lamentablemente, pues, lo único que podemos ver es que esto es dañino para las infraestructuras domiciliarias, ¿no? Gran humedad aquí no es cuestión de que se ha roto una tubería, nada por el estilo, ¿no? Aquí está drenando del mismo suelo el agua que ha comenzado a llenar este pozo, ¿no? Ahí está una muestra clara, una muestra clara de que es producto de la filtración de agua que se vierte a partir del riego de caña alrededor de Casagrande. De esto estamos sujetándonos a una posible continuidad de daños y perjuicios en las paredes de las casas de los domicilios. Muy pocos han denunciado este hecho, sin embargo, sabemos que varias casas que han estado cavando algunos pozos para hacer sus pozos de agua, por decir, han encontrado este fenómeno que hoy día lo estamos palpando, hoy día lo estamos viendo, y realmente no nos sorprende porque sabemos nosotros que el tema de drenajes en Casagrande no están funcionando, ¿no? Esto es la clara muestra del gran riesgo que pueden tener nuestras casas aquí en Casagrande, del gran riesgo a la humedad, inclusive sabemos nosotros que los domicilios en los cuartos, la mayoría aquí en Casagrande está sufriendo de resfríos, y justamente es por la humedad de alergias, y justamente es por la humedad que se filtra las paredes. Y uno dice, las cañerías están malogradas, ¿no? Acá no llueve muy continuo para que podamos decir que también las lluvias son las que perjudican, no. Aquí lo que estamos viendo es el agua y la humedad del subsuelo, ¿no? Que hoy día aproximadamente a las once y media de la mañana hemos podido detectar en la excavación que estamos haciendo para colocar el pozo a tierra. Así es que, está claro, ahí está una muestra muy objetiva de esta gran filtración de agua que existe en el subsuelo del distrito Casagrandino, ¿no? Ahí está, miren, la cantidad de humedad, lamentable, ¿no? Que se ve así, pero estamos nosotros observando este problema de humedad en el subsuelo de Casagrande. Gracias. Gracias.